Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar el tema de análisis marginal. Mi nombre es César Torres Pejermi y mi compañera es... Salir y Jefe, Hernández Pedraza. Somos del grupo 2MLG4. Y bueno, el problema que les hemos planteado es el de una empresa que estima su ingreso y costo de pesos con las funciones y de x igual a menos 2x al cuadrado más 340x. Y costo de x igual a 3x al cuadrado más 6.000. Bueno, respectivamente vamos a determinar la utilidad marginal al producir 20 artículos utilizando lo que es... La utilidad total es igual a ingreso total menos el costo total. En ingreso total tenemos menos 2x al cuadrado más 340x. Y como se resta del costo total y el costo total lo vamos a poner entre paréntesis. 3x al cuadrado más 6.000. Después vamos a bajar los signos. Más por más es menos. Y vamos a reducir los términos que son seminales. Que es igual a menos 2x al cuadrado menos 3. Bueno, equivaldría a menos 5x al cuadrado. Más 340x. Más 340x. Esa sería nuestra utilidad total. Bueno, una vez teniendo la utilidad marginal que es esto, vamos a derivarlo. Lo que por consiguiente se va a utilizar la siguiente fórmula. Es derivada de la utilidad total que es... Menos 5x al cuadrado más 340x. Menos 6.000. Sobre... Lo que es el x. Para derivarlo vamos a seguir con lo que es derivar cada término. En este caso 5x al cuadrado. Sobre el x. Pero tenemos que ponerlo que es la derivada. Que es así. Más el signo lo pasamos como tal. Que es este. La siguiente nos quedaría derivada. La derivada de 340x sobre... De x. Menos... Menos... 6.000. Bueno, derivada de 6.000. Sí. Esto nos daría un resultado de... 5... Perdón. Aquí va menos. Esto nos daría un resultado de... 5 por... 5 por 2. Nos daría menos... 10. Entonces... X menos... 2... 2... X al cuadrado menos 1. Quedaría x. Más... El signo lo bajamos. Aquí sería... Se baja como tal 340. X menos x. Quedaría 0. No ponemos nada. Menos... Bajamos el signo. Y la derivada de 6.000 quedaría 0. ¿Por qué? Porque no tiene x para que la derivamos. Ese sería el resultado de... La utilidad marginal. Utilidad... Utilidad... Prima de x... Es igual a la... Utilidad marginal... Que es... Menos 10x... Más... 340. Ahora... Nuestra utilidad... Nuestra utilidad... Prima de x... De x... Es igual a... 20 artículos... Los vamos a sustituir... En... Atención... De x... Atención... ¡Más... El número de artículos que es 20! Más... 330 cuad selected. ¿Vas a... En las 10x20... Más... Menos... ¿Vas a 200? Más... 340. Bueno... Una utilidad de 140.000. Esa sería la utilidad marginal positiva. Esto resulta ser una ganancia hacia nuestra empresa. O ganancia de productos. Es una ganancia al producirse 20 artículos. Si el resultado nos hubiera salido negativo, sería una pérdida hacia nuestro producto o nuestra respectiva utilidad marginal. Bueno, eso sería todo acerca del análisis marginal. Esperamos hayan entendido y comprendido lo que quisimos explicar a través de este problema que planteamos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.